Hola amigos, el día de hoy vamos a ver un nuevo app que salió a los Hangouts en Google Plus que te permite poner un título o una barra en la parte de abajo como cuando tú ves la televisión y estás viendo las noticias y aparece el nombre de la persona que está dando las noticias y el canal o la televisora que las está transmitiendo así mismo los Hangouts también te permite hacer esta opción iniciamos un Hangout vamos a la opción donde dice Apps le damos clic donde dice Agregar un app y esta opción se llama, o este app se llama Hangout Lower Tear donde le das clic en Install te va a aparecer una pantalla aquí que te va a indicar que si es que deseas agregar la aplicación a tu Hangout le pones que alojar o que aceptas y te va a aparecer este icono o este recuadro aquí donde el rato que tú le des clic podrás ingresar aquí tu nombre un ejemplo, Fernando aquí una tagline puedo poner un ejemplo mi usuario de Twitter aquí podrás escoger los diferentes colores que son rojo, azul, verde y amarillo lo voy a escoger azul puedes escoger un logo también que represente en tu banner un ejemplo, lo voy a escoger este de aquí y aquí podrás ver un preview de cómo será puesto tu banner como verán, si es que el rato que tú lo prendas aquí le das en On aparecerá aquí tu nombre o mi nombre en este caso aquí en la tagline podrás apoderar cualquier nombre y como verán en esta parte aparece azul porque le puse azul si quieres cambiarla le pones Off escoges otro color un ejemplo rojo y le pones On y te aparecerá en color rojo así mismo con tu logo este que dice a Costume Overlay lo que te permite hacer es que ya tienes un banner prediseñado así como este te permite reemplazar este por tu banner ya prediseñado si es que ya lo tienes ya lo tienes diseñado pues simplemente escoges el file lo escoges un ejemplo no sé si me permite no tengo ningún prediseñado pero voy a escoger este por ejemplo apagas el que tienes de Google Plus y prendes el Overlay pero como la foto que estaba indicando es muy grande pues como no tenía diseñado me va a aparecer en toda la pantalla lo puedo apagar y puedo prender el anterior parece que hubo un error pero bueno ahí estamos ok so instalen esta app y tal vez ya no tengan necesidad de estar bajando otras aplicaciones como es este ManyCam que está disponiblemente para Windows y Apple no está para Linux so esta es una buena opción si es que ustedes están en Linux si no existe la aplicación necesaria no se olviden de de seguirme en YouTube suscribirse a mi canal y darle un like si es que les gusta el video también me pueden seguir en YouTube en estoy como ecubuntu me pueden buscar igualmente en Twitter o en Facebook también no se olviden de seguirme en Twitter no se olviden de seguirme o